Hoy fue un partido intenso, no puedo decir que el equipo lo hizo mal. Creo que fue un buen juego. Lo que todavía no puedo encontrarle el clic es a esos momentos que hacen la diferencia. Esos 3, 4, 5 segunditos de una jugada que nos encontramos inoperantes, no reaccionamos. Los goles, si bien fueron de buena factura del equipo rival de Santos, también hay descuido en nosotros. Yo lo llamo inoperancia, cuando vos te quedás parado y no haces absolutamente nada. Y en los 3 goles te encontrás lo mismo. Eso es lo que si no le puedo dar al clic. Sé que es un tema muy particular, que es muy mío. Pero después el equipo en relación al juego tuvo acción, tuvo situaciones de gol. Defendió contra un equipo rápido, en un mano a mano en su momento y lo resolvió bien. Entonces, nada, es un temita no menor, porque lo hemos sufrido en los últimos partidos estos. Esa desconcentración, esa distracción, pero yo le digo más que desconcentración, inoperancia, porque pareciera que alguien está esperando que alguien resuelva algo, que otro resuelva algo. Y no está bien. Es parte de lo que tenemos que corregir en cuanto a lo de Diego Rigonato. Pero, sí, obviamente hay que trabajar con alguien natural, como es Jorge. Venimos preparándolo, es un chico que tiene muy buenas capacidades. Hoy fue su debut por la necesidad. Incluso el cambio iba a venir antes, pero entre la duda de si podía seguir Miguel o no, perdimos esos 10 minutos y me hubiera gustado que estuviera un poquito más dentro de la cancha. Pero, bueno, circunstancias de juego y veremos cómo atendemos todos los problemas que hoy se presentaron para hacer un mejor partido. Yo sé que cuando te toca una inercia negativa, lo único que no tenés que hacer es desesperarte. Y en dos partidos muy marcados anteriores a este, entramos en esa desesperación y eso conlleva errores. Entonces, hoy te digo, me gustó mucho más el accionar del equipo. No somos un equipo que tiene la velocidad que tiene Santos, somos un equipo más lento, en juego, en tránsito. Pero igual lo hicimos bien. Entonces, seguir trabajando sobre el orden. Hoy, cuando la situación está así, pesa, hay que volver al orden, hay que volver a las bases, hay que volver a lo que nos puso en algún momento en los primeros planos. Hoy la situación es compleja, obviamente que es difícil. Pero hay que trabajarla, hay que darle un impasse en esa adrenalina, en ese tener que cambiar todo. Hay que pensarlo bien, hay que seguir trabajando con los jugadores. Del partido de Monterrey a hoy hubo un quiebre y eso fue en una semana. Entonces, hoy tuviste un equipo activo, un equipo que jugó, que por momentos defendió bien, que por momentos propuso. Pero ese click de esos segunditos que no podemos distraernos. No podemos esperar que alguien nos salve. Tenemos que tener otro tipo de acción, entonces, nada, eso implica un trabajo extra de mi parte. No puedo decir que los chicos no se entregaron. No puedo decir que no hicieron el mejor esfuerzo. No puedo decir que hicieron un mal partido. Lo que pasa es que vos ves el resultado y decís, hijo, nos pegaron un baile del otro lado y no es real. Entonces, fuimos lastimados por nosotros no hacer algo más. Y hay que ver por qué es ese no hacer algo más. Porque te pasó en el minuto 3, 4, en el primer gol y te pasa en el tercer gol. La mente está fresca, las piernas también. El querer accionar también. El equipo de entrada tuvo... La primera situación de gol la generamos nosotros. El arquero de ellos, Acevedo, hizo un par de tajadas buenas. Entonces, vos decís, ¿dónde equilibro esto? Es en la acción. En la acción. Y te tenés que volver más repetitivo por donde nosotros tenemos mayor fortaleza. Equilibrar las emociones como para que el equipo no se parta en algún momento. Y como para que no tenga dudas en el accionar. El primer gol, te digo, es increíble. Nos quedamos todos paraditos. Nadie hizo absolutamente nada. Jugada que analizás, jugada que ves, que la trabajás en la semana y sabés qué va a pasar. Pasó algo similar en el segundo gol. Entonces, sí, son dudas. Son dudas que están creadas por situaciones. No puedo decir externas, porque no sé la realidad. Pero son situaciones que nosotros tenemos que atender mucho más y corregirlas. Una inyección anímica en todos los jugadores, sobre todo por la juventud que tenemos. Reencontrarnos, vuelvo a insistir, con un rival que tiene muy buenos futbolistas. Con nuestra gente y después nos va a servir, va a ser una inyección para los partidos o para el cierre del campeonato que es muy importante. Así que me alegro mucho, sobre todo por los futbolistas, porque hacen un gran esfuerzo, no solo en los partidos, sino en los entrenamientos. Por obtener una mejoría, sobre todo en el juego, que hoy se vio, estuvimos más precisos. Quizás agarramos algunas situaciones que nos podían haber dado mayor tranquilidad. Pero indudablemente es un triunfo muy importante con un rival directo, que nos deja en una posición importante para los dos últimos partidos. ¡Suscríbete al canal!